Hoy vamos a aprender cómo hacer una cobra con la serpiente mágica de Rubika. Vamos a comenzar. Van a coger cualquier lado y la punta debe estar mirando hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Mueven la punta hacia atrás, aumentan uno, dos, y esto lo mueven hacia adelante. Uno, dos, este hacia la izquierda, lo mueven hacia la izquierda. Uno, dos, este también lo mueven hacia la izquierda. Y les queda algo así. Cuentan uno, dos, y este lo mueven hacia la derecha. Les queda algo así. Entonces lo voltean. Cuentan uno, dos, se lo giran hacia la derecha. Cuentan uno, dos, tres, cuatro. Esto lo giran, lo giran hacia atrás. Y este, cuentan uno, dos, y este acá lo van a girar. Uno. Dos, hasta que se acople. Cuentan uno, dos. Este lo giran hacia arriba. Uno, dos, este hacia la derecha. Uno, dos, tres. Este hacia la izquierda. Y lo bajan así. Así. Les queda algo así. Van a poner el, este recto. Lo van a girar hacia la derecha. Van a poner recto. Van a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y el quinto. Lo van a girar hacia la derecha. Y ya queda la cobra. Recuerden suscribirse. Dar like. Y chao. Gracias. 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 Gracias.